En Puebla, imagínense. ¡Que Puebla va a ser campeón! Señoras y señores de Fox Sports y Fox Sports y Fox Sports México. ¿Qué está más duro? ¿El camote o el chorizo? El camote. ¿Qué vozota tienes para estar tan chistoso? Pues es que es la voz del hombre. ¿La voz del camote? Claro, por supuesto. ¿El camote tiene voz? Todos tenemos la voz, pero más el camote. ¿El camote o chorizo? Pues puro camote. Es puro camote. Y eso vamos a dar mucho. Por las playas de Puebla vienen. Exactamente, para solearme un rato. ¿Tanto camote? Exacto, camote enmascarado. Como debe de ser, el camote enmascarado. Adorando a Puebla y a Puebla. Gracias. De los tacos, ¿qué le pasa? Y así como tuvimos al camote enmascarado, también está el chorizo enmascarado. Así es, aquí los diablos van a ganar 3-0 y a demostrar por qué se van a meter a la liguilla y a llegar a ser campeones. Pura chulada hace Fox Sports. Gracias. Gracias, señor. Camotero, sí te veo. ¿Tú le ves a los camotes, va? Sí, por dentro, pero por fuera que gane el Toluca. Sí, entonces, ¿qué te gusta? ¿El camote o el chorizo? Ah, el chorizo. Ah, muy bien. Una confusión creaste en mi mente. ¿Qué te gusta, el camote o el chorizo? Nada. Qué bonito peinado. Tu mami sí que te lo cuida. Camote o chorizo. Chorizo. La investigación es del Charlie Fox. Termina acá, viendo si están los camotes o los chorizos. Camote o chorizo es la enigma. Bueno, señoras y señores, desde Fox y All México es así como hoy estamos disfrutando de ver quién es mejor, si el chorizo o el camote, ese enigma. Ustedes lo disfrutarán el mejor resumen del fútbol nacional e internacional con unos expertos espectaculares. Fox y All México. Charlie Fox. No, si está bien tocado. Pero qué partido este, qué va. No, muy emocionante. Realmente aquí vemos cómo el capitán Joaquín Velázquez va adelante del equipo. Y el equipo poblano, la verdad, muy bien, con muy buen ritmo. Tenía llegadas aquí, ponían apuros a Cristante. Y el Puebla todo el tiempo estuvo con todo este estadio lleno acompañando a Chelys aquí, que quién iba a saber que era su último partido. Bueno, el Puebla realmente merecía más en este juego. Aquí se encuentra el Toluca con ese orden que le pone Peckerman. Una jugada donde tal vez pensaba el portero Villalpando que iba a tirar Israel, se quita y se la deja a la Mauri y mete un golazo. Un golazo que era imposible para Villalpando porque si vemos la repetición pasa pegado en la horquilla donde ya un portero es imposible que llegue. Le pegó con fuerza y con efecto, que eso ya para un portero, bueno, eso es un problema. Y aquí la vemos de frente, es un golazo para el equipo del Toluca. No, qué golazo, no, qué barro. Bueno, dos golazos dejaron al pueblo atendido, ¿eh? Sí, no, y el Toluca viene con un equipo ordenado, con ciña que siempre marcaba la pauta en la salida. Y aquí el pueblo igual, a pesar de ir perdiendo, seguía buscando intentar salir jugando desde atrás. Aquí le dan un pase a Iber Ruiz que fue un jugador importantísimo. Y aquí le llega la pelota a Pablo de Asiva, su perfil que no es el zurdo. Se resbala al querer despejar, se le deja el bolo a González. Y mete un gol muy bueno que ahí metía a la gente y al Puebla en el partido. Apenas, Gonzalo, 27 minutos. Sí, pero además los 27 minutos es de una intensidad, porque si vemos ahí el calor que está en Puebla, es importantísimo. Y los dos equipos, la verdad, metieron un ritmo muy interesante. Y aquí otra vez Iber Ruiz vuelve a tirar al travesaño, que fue de los jugadores más importantes para el equipo poblano. Y aquí una jugada en donde casi mete un autogol por no ver el balón, por estar preocupado por la marca. Aquí un jugador del Toluca, que es el número 16. El Amaury. El Amaury otra vez, casi mete un autogol. Oye, te digo una cosa. Más que cambiar técnico, lo que tendría que hacer Puebla es llevarlos a Catemaco antes de ir a Veracruz. Hacerse una limpia. Qué mala suerte han tenido. Y lo vamos a ver más adelante, Raúl, porque por ejemplo aquí vemos como Santiago Fernández, que acaba de entrar por Jiménez, se llevaba la rechifla de todo el estadio. Y bueno, poco a poco Santiago empezó a entrar en el juego. Aquí hay las combinaciones que hace muy bien Ciña. Bueno, Ciña con esa visión que tiene, le gana la espalda aquí a Joaquín Velásquez y hace un golazo a Santiago Fernández de volea. ¿Qué pasa? Donde se lo deja, sí, le da medio gole. ¿Qué pasa? Le pone, Ciña no había jugado un buen partido y le pone un servicio de oro. Y atención con Toluca también, porque el equipo de Pekerman anda bastante bien. No, y como le pega, de volea y se la cruza de alfano, imposible. Lo hubiera metido en Carson. Y aquí, ¿por qué la juega clave, Raúl? Rojas acaba de entrar, lo que son los cambios. Por un lado, Toluca le ayuda el cambio a Pekerman y la mete Santiago Fernández. Aquí hace el cambio, entra Rojas, le pone un bombón al bola González y la falla de cabeza. Es increíble los cambios, de repente te ayudan. Y vean esta al final. Y otra vez el cambio, también entró Kampora al final del partido y tiene dos Kampora. Remata, aquí va una repetición, remata de cabeza y pega en el poste. Le queda otra vez, Raúl, y no puede rematar. Le cae a Villalpando, la remata y al final, bueno, por un lado para Pekerman el cambio le sirvió, la mete a Santiago Fernández y para Chelise el cambio no le resultó. Y aquí el Toluca, bueno, vence por tercera ocasión al Puebla. La más reciente victoria del Puebla sobre el Toluca se presentó el 16 de marzo del 2003 por 33 goles a uno. No, caray. No estábamos nosotros, ¿verdad? Creo que son tres, tres, tres goles a uno. Vamos, vamos. Las opiniones después del partido. Y insisto, si Dios quiere que estemos acá, aquí vamos a seguir y vamos a seguir luchando hasta el final. Todavía lo tenemos en nuestras manos. Ni nos salvábamos hoy, ni nos condenamos hoy. Sigue habiendo 12 puntos, los suficientes para que el Puebla por su trabajo y su lucha y su seguir ahí, ¿no? Nos podamos salvar.